Es imposible olvidar la historia La historia siempre queda en la memoria Y todo aquello que dijiste un día Tiene perdón pero jamás se olvida No hay heridas que no cure el tiempo No hay razones cuando hay sentimientos Y si empezamos una nueva vida Si te lo pido, ¿tú qué me dirías? Yo te diría nunca más, nunca más, nunca más Deja todo eso atrás Nunca más, nunca más Dame otra oportunidad Ya no más, ya no más Tenemos tiempo todavía Nunca más, nunca más, nunca más Lo podemos inventar Nunca más, nunca más Yo te quiero demostrar Ya no más, ya no más Ya no fue la que creías Olvídalo 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 Ya no más, ya no más, ya no soy la que creías No te diría, es verdad, ya lo sé, es verdad Siempre hay tiempo para amar Yo dejé todo atrás y me he vuelto a enamorar Hoy te toca de aceptar lo que yo acepté un día Por eso digo no jamás